...a que te hace, ¿sí? ¿Correcto? Es un sistema de transporte pero que genera gasto de energía. Usualmente se emplea este gasto de energía porque el movimiento contra la arena. ¿Sí? Siempre que hay bombas, contra la arena. ¿Sí? Y lo que sucede es que se utiliza este... esta fase 4 de la bomba para poder regular y llevar al equilibrio, digamos, del cual partió, porque cuando se repolariza y el potenciado otra vez desciende digamos, no desciende y específicamente se queda en menos 90 sino que por ahí que se pasa, digamos, ¿sí? Digamos que llega a pues a 88, 85 o algo, ¿sí? Y entonces busca o un poco más, perdón, ¿no? 95, por decir así. Entonces busca de alguna manera la bomba hacer ese ajuste pequeño que falta para otra vez llegar a menos 90, ¿sí? Ese ajuste fino ya que tiene que hacer y eso lo hace con la bomba. Y entonces ahí tenemos la posibilización de acción. Durante la fase 2 ingresa el ion calcio. Ese ion calcio es importante porque va a participar en el fenómeno de... o va a participar para estimular la contracción muscular, ¿no? ¿Sí? Pero hay que recordarle que el calcio que ingresa en esta fase 2 no es el caso que participa directamente en la contracción, ¿sí? ¿Ustedes han llevado bioquímica ya? Sí. Sí, ¿no? ¿Ya? ¿Se acuerdan de los filamentos de actina, miocina, tornofocina? Entonces, ¿se acuerdan? Ya. Ya luego me hacen recordar a mi caso. Sí, ya. Entonces, ahí también participa el calcio, ¿sí? ¿Sí? El calcio participa. Ese calcio que está participando en este fenómeno de contracción no es ese calcio que está ahí. ¿Para qué sirve ese calcio, entonces? Ese calcio lo que va a hacer es interactuar con banales receptores a nivel del retículo sarcoplásmico. ¿Para qué? Para que el retículo sarcoplásmico acorde estos canales y libere el calcio que tiene almacenado en su interior. Entonces, el calcio sale liberado al citoplasma y este calcio liberado es el que sí empieza a interactuar ya con los filamentos de actina y miocina y participa del fenómeno contracto de sí mismo. ¿Sí? Entonces, esto es un mecanismo denominado total volumen. Transición de permeabilidad. ¿Ya? Lo que hace este calcio es un retículo sarcoplásmico, ¿sí? Acá tiene un canal, es un canal receptor que tiene ligandos para el yo calcio. Y lo que va a hacer es que todo el calcio que está guardado acá pueda ser liberado. ¿Sí? Entonces, eso se llama este calcio que ingresa acá es el que va a ir a este canal, este receptor, este ligandos. ¿Sí? Y eso se llama liberación de calcio inducida por calcio. ¿Sí? ¿Sí? Tienen ahí internet, leen ahí, liberación de calcio inducida por calcio. ¿Sí? Entonces, así se llama, liberación de calcio inducida por calcio. Este calcio que está ingresando en la fase 2 de meseta es el que ayuda a que el calcio almacenado en los retículos arcoplásticos sea liberado para participar del fenómeno de contracción. ¿Qué más? El fenómeno eléctrico es generado por un sistema en el corazón que es el denominado sistema de conducción. el sistema de conducción está formado también por cerdas y que son también tejido muscular. Esto es lo que es un tejido muscular especializado. ¿Sí? ¿Sabían ustedes eso ya? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Ustedes creerán que cuando yo llevé fisiología siempre creían que eran neuronas? Yo creía que el sistema de conducción eran neuronas que eran tejidos nerviosos. Menos mal que esa pregunta no tenía el examen que me daban jalar. ¿Qué creerían los roles? Pero bueno, son un tejido muscular especializado y que tiene la función de transmitir el impulso lógico. Entonces, el tejido muscular transmite o genera potencial de acción. ¿Cómo es el potencial de acción del sistema de conducción? Fundamentalmente en este caso de los nodos que lo vamos a ver. ¿Sí? El potencial de acción de los nodos su forma no es como esta. Esta forma es el tejido muscular que tiene capacidad de conducción de la acción. Llámese tejido muscular auricular, tejido muscular vespericular. ¿Sí? Pero el sistema de conducción y particularmente los nodos que es donde hay un tipo más de masa la forma de potencial de acción es así. Este es el potencial de acción de los nodos del sistema de conducción. ¿Sí? ¿Qué le falta? Este es nodo y este es músculo músculo contral. ¿Qué le falta? Más o menos ¿qué le podría faltar así viéndolo así groseramente nada más sin ir a detalle? ¿Groseramente ¿qué le falta? De acá como ustedes tengo la diferencia potencia de acción. Los dos son potenciales de acción. ¿Qué le falta? La uno ya la dos no se sigue sobre acá. ¿Sí? ¿Y lo que le falta? La dos le faltan dos fundamentalmente. ¿Sí? ¿Y por qué no tiene fase dos? ¿Le serviría la fase dos? No. No. No necesita fase dos porque en la fase dos ingresa el calcio para inusir liberación de calcio en la célula. como es de una célula que no tiene que contraerse no necesita fase dos el no. Así que obvia la fase dos. ¿Sí? Ahí está. Y sale otro organismo. Entonces no tiene fase dos. Fundamentalmente carece de fase dos el potencial de acción del cero que está produciendo el no. El sistema de construcción está formado en la limpieza y en la limpieza y en la limpieza se está ubicado en la aurícula derecha. La aurícula derecha está el no limpieza de ahí que la tiene las auriculares hacia ambas aurículas la aurícula derecha y la aurícula izquierda y de ahí todo concluye hacia el nuevo aurículo ventricular que es la zona de falta del impulso eléctrico hacia el aurículo a la arrepis de ahí la rama derecha la rama izquierda la círculo anterior y la círculo posterior el trama izquierda y acá ya estamos en los secciones de revista van las y ahí están los sistemas de conducción y el sistema de conducción termina en posición final con las llamadas fibra de en la conocida ¿sí? fibra de lo interesante es que la fibra de burtín que forman entre ellas una red que permite la comunicación por ejemplo entre los centígrimos tanto del lado derecho como izquierdo porque vean el fenómeno eléctrico se divide en el trama derecha izquierda para irse a la izquierda y a la derecha y de ahí se separan cada tiempo por su lado pero en las porciones terminales de burtín que entre ellas una red en la porción sublocárdica de la pareja circular y esta red permite que interactúe entre el lado derecho y el lado izquierdo el corazón que la actividad eléctrica generada del lado derecho también repercute el lado izquierdo y viceversa que puede existir un canal de comunicación entonces el justo eléctrico es generado en el modo sinusal y se genera espontáneamente es decir no hay ningún estímulo externo que genere el potencial de acción son células especiales que tienen esta propiedad que se denomina auto ma automatismo la preferencia de automatismo es aquella propiedad que le permite a las células del sistema de conducción generar su propio potencial de acción en general todo el sistema tiene la capacidad de automatismo no solo el no sinusal que es digamos la porción inicial que comanda sino que todo el sistema de conducción tiene la capacidad de automatismo pero nosotros sabemos por teoría de que es el no sinusal el que comanda el ritmo ¿sí? ¿y por qué comanda el no sinusal? porque es el que tiene una descarga o una frecuencia de descarga mayor que el resto ¿sí? entonces por ejemplo el no sinusal descarga más o menos a una frecuencia de 60 a 100 por minuto es decir es capaz de generar 60 a 100 potenciales de acción por minuto ¿sí? entonces ustedes pueden evidenciar pueden determinar cuántos potenciales de acción se generan no sinusal o no a ver su pulso ¿tó que no era su pulso? ¿cuántos tendrán los minutos? a ver continuos en un minuto cuántas pulsaciones tienen y a 15 segundos nomás se multipliquen por 4 ya para los minutos ¿cuántos salen? en un minuto ¿cuántos se dio? ¿alguien? en un minuto ¿cuántos cursos tenía? ¿cuántas pulsaciones? ¿ya hay 20 en un corto? 60 60 60 60 con las 10 por minuto entonces compañero con los 60 con las 10 por minuto ¿cuántos potenciales de acción se han generado en el nodo sin usar de su compañero? se evaluó el pulso y dice que tiene 60 potenciales por minuto entonces yo le pregunto ¿cuántos potenciales de ser han generado en el nodo sin usar a su compañero? ¿cuántos? 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 60 60 60 entonces acá dice que ha generado 60 ¿sí? ¿cuántos dice usted? ¿cuántos se han generado? ¿cuántos potenciales de acción ha generado el nodo sin usar de un compañero que evaluándose se encontró 60 pulaciones por minuto? 60 70 80 30 120 ¿cuántas? no dure no dure dígame 60 60 60 60 60 ¿segúnto? 60 60 60 su compañero que tenía 60 relaciones por minuto ¿sí? yo sin sin ver nada más yo puedo decir que su nodo sin usar ha generado 60 potenciales de acción ¿sí? puedo decir que el nodo sin usar de su compañero se ha despolarizado 60 veces se ha repolarizado 60 veces también podría decir podría decir han pasado 60 inmunos eléctricos a través de un músculo ventricular y 60 veces se ha despolarizado la fibra auricular la fibra anterior y la fibra posterior ¿sí? y 60 veces se ha despolarizado el músculo ventricular ¿sí? ¿correcto? entonces para que vean ustedes la generación del latido ¿sí? del corazón aquí es donde nace el aclaro en el nodo sin usar porque el nodo sin usar es el que va a generar el potencial de acción que va a ir viajando ¿sí? en este caso primero despolariza el músculo de las aurículas y después despolariza y despolariza el músculo ventricular ¿sí? y es la fila de frutín ¿sí? entonces la fila de frutín que es la que va a estar en continuidad con el ¿quién es este? ¿quién es? es el músculo es el músculo cardíaco ¿sí? es que está acá la fila de frutín es el músculo cardíaco ¿sí? es el músculo cardíaco ¿sí? es el músculo cardíaco ya caería la fila de frutín llega a la fila de frutín la fila de frutín llega a la fila de frutín llega a la fila de frutín llega al músculo con necesidad de acción ¿y qué hace? despolariza la membrana del músculo cardíaco ¿sí? la despolariza despolariza el músculo cardíaco y entonces como consecuencia de esa despolarización ¿qué viene? ¿qué va a venir? como consecuencia de la despolarización del tejido muscular viene la contracción muscular entonces el músculo se contrae ¿sí? se va a contraer ¿y qué va a suceder en el caso se contrae en todos los grupos musculares va a ocurrir la inyección se contrae y sale la sangre ¿sí? se contrae el tejido muscular que es el ventículo ¿sí? se contrae este tejido y la sangre se inyecta ¿sí? la sangre se inyecta y viaja a través de los de su arterial aórtico y sus ramas y de pronto llega al brazo acá está la arteria radial y ahí está la onda pulsante ¿sí? ustedes están al pan ¿sí?